Tenían que pasar 21 años para que me diera cuenta que Crest y Colgate son dos diferentes marcas. ¿Qué es Colgate? ¿Qué es Colgate? Colgate, la marca Colgate. ¡Colgate, pendeja! ¡Colgate! ¿Cuál Colgate? ¡Colgate es en español! ¿Qué estás hablando en español? ¿No estás hablando en inglés? ¡Pinche Colgate! ¿Qué es la chingada? Ay, no, entre más grandes y más pendejas están haciendo ustedes. ¿Ya?